¡Camina, camina, camina! ¡Felicidades! 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 Protocolos. Los acuerdos de paz. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Grabatelos! Ustedes lo escucharon. Están enfermos de la mente. Es una cacería. Ustedes pueden ver que es una cacería... violenta o pero la presión del carabinero que está viendo pantalla en pantalla nos agredió no se empujó imágenes el carabinero que está aquí acaba de agredirnos, este carabinero, él, acaba de empujar a un reportero de la presa sin duda anda sin escondido de la presión, anda sin nombre el arma cobarde, por la espalda nos intentó empujar avance por favor vamos por allá, vamos por allá, vamos por allá no nos toquen vamos por acá, la reparta y el cliente es grabando un muerto de la presión estableciendo el trabajo de carabinero tanto es que el trabajo de carabinero ahora la esa la 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 Gracias por ver el video.